Miguel Ortega acaba de revelar en el sol de la mañana que quien le presentó a Luis Abinader fue el señor Figueroa, sí, ese mismo Enrique. Pero quiero precisar algo que me dice el sentido común. Yo no voy a dudar de Miguel Ortega, pero tengo que introducir la lógica en todo esto porque mi rol es el de ser analista y hemos confeccionado este espacio, esta plataforma, para toda aquella persona que no se conforma con simplemente estar informada. Entonces, me resulta muy curioso a mí que Miguel Ortega vaya al sol de la mañana junto a Julio Martínez Pozo, Euric Cabral, José La Luz, a dar la primicia de que quien le presentó a Luis Abinader fue el señor Figueroa, a quien yo podría etiquetar como de el impredecible, predecible señor Figueroa. ¿Y por qué? Bueno, pues porque usted no sabía con qué nueva locura iba a saltar al hablar, pero sí sabía cuáles eran sus intenciones, las mismas que reiteraba una y otra vez y que le valieron la atención de las autoridades norteamericanas. Pero hay una pregunta demoledora que yo no sé si Miguel Ortega pueda responder. ¿Cómo si tú estás iniciando una plataforma en YouTube? ¿Cómo si tú le dices a todo el mundo, incluyendo en la entrevista que nos diste en el otro canal de Naudisantos, dices que ese es tu nuevo proyecto? ¿Cómo es eso de que tú vas al sol de la mañana a dar una primicia que te hubiese podido reportar mucho tráfico en tu canal? Eso me queda como incógnita y digamos que es una pregunta que me hace dudar o me obliga más bien a dudar de la veracidad de eso. Puede ser real, puede ser como Miguel Ortega dice. Yo solo estoy introduciendo una pregunta lógica y de sentido común en mi rol de analista. Miguel, fuiste al sol de la mañana a darle esa primicia a Antonio Espaya que no necesita dinero y dejaste de darla en tu canal tú que dices que lo necesitas. Tú me disculpas, colega, pero me parece muy extraño. Ahora, yo quiero responder una pregunta que sé que mucha gente se está haciendo en torno al señor Figueroa, al impredecible, predecible señor Figueroa. Es un loco. Bueno, señores, te puedo decir categóricamente que el informe psiquiátrico dice que tiene serios problemas mentales. Pero atención a producción porque voy a responder, me voy a arriesgar como analista y voy a responder una pregunta que no se han hecho y que por lo tanto no tiene respuesta, pero que es muy interesante y que quizás expone qué fue lo que realmente ocurrió en esto. ¿En qué momento el impredecible, predecible señor Figueroa, que tiene por primer nombre Enrique, quedó loco? Dos fueron los hechos palpables. Vamos a, digamos, a tomar a pie de página y como verás que él tenía alguna interacción económica con el Banco Peravia. Aquí le voy a tomar la palabra a Miguel Ortega, que dice que cuando el banco quebró, eso le dio duro. Oígame, amigo, a cualquiera le da duro, porque ojo con esto, señores. Él era accionista del Banco Peravia, pero señores, usted puede ser accionista con 200 mil pesos, con medio millón, con un millón. La gente asocia la figura del accionista con la de un elemento que tiene 15, 50 millones. No, 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 no. No, seguramente, tal vez el señor Enrique tenía medio millón, un millón de pesos, dos millones ahí en ese banco, quebró y no le devolvieron su dinero. Señores, eso a cualquiera le da duro. Eso a cualquiera lo deprime. Ese fue el primer catalizador de la locura del impredecible, predecible señor Figueroa. ¿Cuál fue el segundo elemento? Uno muy típico del dominicano, cuando se involucra en una campaña electoral con una persona que tiene potencial de llegar a ser presidente. Sus expectativas crecen más allá de lo que el candidato ungido en presidente le puede pagar. Eso pasa mucho, mucho. Por eso el descontento en la política está a la orden del día. Y me temo, sin temor a equívoco, que eso fue lo que pasó en el caso de Enrique Figueroa con Luis Abinader. Luis ganó y no solo no le paga, sino que se olvida de él. Y caramba, tenemos ahí dos elementos psicoemocionales muy poderosos de cara a una persona que viene de pasar por una quiebra en la cual perdió gran parte de su dinero. Ahí entonces la locura no solo se hace patente, sino que se consuma. Imaginen ustedes a este señor teniendo las pretensiones de ser el ministro de la presidencia. Claro, estoy hablando en lenguaje figurado, pero para que me entiendan. Imaginen que el señor Enrique quería ser ministro de la presidencia y de repente se entera que le ponen a Lisandro Macarrulla. Ese señor ese día votó espuma por la boca. Claro, esto es un ejemplo para significar lo que ya planteé. Siempre la gente se hace expectativas más allá de lo que el candidato le puede pagar u ofrecer o más bien concretizar cuando llega al cargo. Y en el caso de Luis, todo indica a que el presidente se olvidó de ese señor. Y ahí entonces la locura se somatizó en él y devino en el personaje que ustedes conocen. Pero una vez, digamos que estructurado, cómo se dio la locura en Enrique Figueroa, paso a un elemento, señores, mucho más trascendente de la vinculación entre Enrique y Luis, verificada por Miguel Ortega al decir que quien le presentó a Luis Abinader fue ese mismo Enrique. Pero para mí ese no fue el elemento más importante. Yo escuché con toda la paciencia del mundo la intervención de Miguel Ortega en El Sol de la Mañana y él dijo algo mucho más devastador que eso. Y eso vamos a analizar precisamente en este análisis que viene justo después de estas recomendaciones. www.automovilesrd.com Todo lo que necesitas resolver en temas de movilidad para dar con el vehículo que quieres al precio que te conviene. www.automovilesrd.com Experimenta una solución automotriz a un clic de distancia Abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento es Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. ViajaTours te ofrece la garantía de comprar tu ticket aéreo o de comprar tu circuito hotelero con la mayor seguridad y transparencia. Cero fraude en la transacción al pagar con tu tarjeta y a eso tienes que sumarle que eso lo haces al precio más competitivo del mercado. Y también le tienes que sumar que si vas a ser ferido por impolíticamente correcto obtienes un 10% de descuento. ViajaTours expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Miguel Ortega ha dicho algo que en caso de ser mentira, si lo fuese, es una formulación muy creativa. Pero voy a desechar eso. Digamos que Miguel Ortega dio una primicia. Y es que Rudolf Giuliani, que fue alcalde de New York y que fue a su vez una persona que contrató a Luis Abinader para desarrollar en nuestro país un plan de seguridad ciudadana, que por cierto nunca se aplicó. Y a raíz de lo que dijo Miguel Ortega, nosotros pudiésemos entender entonces por qué nunca se aplicó. Pero yo voy a dejar que usted lo escuche en caso de que incluso lo haya escuchado, pero no se haya percatado de la trascendencia de eso. Vea y escuche. Todo cambia después de la llamada de Mike Pompeo. De ahí es que todo el mundo se espera. La situación varió. Ustedes celebraron ahí. Pero lógico, eso fue provocado. Eso fue provocado. Y en todo ese terreno yo estuve. O sea, la llamada de Mike Pompeo fue provocada. Pero lógico, todo fue. En la política. Oye, pero el señor Ortega está sentando hoy aquí. Oye, o sea, el entorno completo. Acuérdate que el asesor. Eso es estrategia pura. Oiga, pero. Yo felicito a Mike Pompeo. No, ven acá. Pero nosotros. Nosotros montamos estrategia más fuerte de este equipo, nosotros cuatro. Sí, pero esa de poder. Pero oye, Miguel. Con un secretario de Estado a llamar a un presidente. Mire, mi hermano. Oye, mi hermano, eso era sencillo. Acuérdate que el asesor de seguridad. Era Rudy Giuliani. Era Rudy Giuliani. Era sencillo. Amigo de Pompeo. Ya, de Pompeo. Pero ven acá, eso está sencillo. Señores, Miguel Ortega acaba de revelar que fue Rudolph Giuliani quien llamó o motivó o estimuló a Mike Pompeo para que le hiciera aquella fatídica llamada a Danilo Medina. Para hacer que este último desistiera de sus intentos de seguir en el poder más allá del 2020. Yo no quiero exacerbar. No quiero sobredimensionar lo que ha dicho Miguel Ortega. Yo no sé de dónde él sacó esa revelación. Pero, en particular, yo aprendí hace un tiempecito de la mano del maestro Pedro Núñez a no subestimar a absolutamente nadie. Vivo mi vida desde que me levanto sintiéndome un ignorante. Sintiendo que no sé nada. Por eso, lo primero que hago es que tomo un libro y leo. Si imaginase que yo lo sé todo, ni siquiera eso haría. Pero, entonces, en esa misma línea, la de sentirme un ignorante que aprende cosas día a día, acabo de escuchar a Miguel Ortega, a quien no voy a subestimar, haciendo una revelación de ribetes históricos. Si lo que dice Miguel Ortega es cierto, entonces estamos ante una anécdota de poder. Claro, lo que él quiere plantear con esto es que fue un plan macabro entre Luis Abinader y su amigo Rudolf Giuliani, que a su vez era amigo y tenía cercanía con Mike Pompeo. Bueno, es un plan brillante, pero yo me voy a la parte histórica, que es lo que tiene que quedarnos. Que Rudolf Giuliani llama a Mike Pompeo y este a Danilo Medina y es esa triangulación la que hace posible, no solo que desista Danilo, sino, oigan esto, que nos regale al penco. Porque si se fuese a hacer la historia en retrospectiva, comenzamos analizando a Gonzalo Castillo. Pero luego tenemos que irnos a Danilo Medina y como él desiste, pero de manera terca, nos deja al penco. Pero entonces tenemos que irnos más atrás a la amistad de Giuliani y Luis Abinader y que a uno, y aquí yo voy más lejos, si Miguel hizo esa revelación y si eso es cierto, yo voy más lejos y me voy a arriesgar. Ese plan no vino de Luis Abinader. Yo no estoy subestimando al presidente. No, no, no. Si eso se dio, ese plan no vino de Luis. Porque el presidente tenía muy buenos asesores. Ahí estaba Mauricio de Benguechea, ahí estaba, si no me falla la memoria, un tal Antonio Sola o Sola. Dos grandes expertos de la comunicación política a nivel regional. Ese plan vino por esa línea porque así es como esos individuos se manejan en cuanto a la comunicación política, que no es más que la implementación de tácticas agresivas de poder a ese nivel. Pero señores, ahora sabemos por qué nunca Giuliani aplicó ese, o más bien Abinader aplicó o no ha aplicado ese plan de seguridad ciudadana. Porque eso era un bluff, era un pretexto para encubrir que lo que se buscaba con Giuliani era otra cosa. Así que yo particularmente voy a optar por no, digamos, al menos en esa parte, no voy a dudar de esa versión de Miguel. No sé quién se lo dijo, pero caramba, una llamada que cambió el curso de la política dominicana y que no solo le abrió el paso a Luis Abinader. Lo que pasa es que ahora la gente lo olvida porque ya él es presidente, ya él tiene la ñoña en el pecho, ya él es un político consumado porque logró el éxito mayor. Pero así como entró Luis, y es el punto que quiero dejar, así como entró Luis, van a entrar otros.